mis amigos vamos a hacer un pequeño vídeo corto acerca de la siembra de los guandules aquí tenemos algunas matas de guandules para los que no la conozcan dudo que alguien no conozca verdad una mata de guandules pero si conocen el fruto este es el fruto ya seco este es el fruto seco del guandule esto es lo que se siembra esto es lo que se siembra el fruto seco del guandule a ver si podemos verlo eso que ustedes ven ahí ese es el guandule eso es lo que se siempre esto nunca se siembra verde se espera que se seque entonces se procede a sembrar por lo regular da un arbolito un arbusto de algunos dos metros a veces 34 metros de altura como en este caso pero que no da más de una o dos cosechas esto muere rápido esta mata por ejemplo se está secando ya o se secó prácticamente y esto no dio más que una cosecha ahí está vamos a hacer un vídeo como se siembra y algunos otros datos que ustedes quizás le van a saber está todavía está verde bueno tenemos la oportunidad de ver el fruto verde vamos a ver el fruto verde miren el fruto verde y esa es la flor esto se da sin mucho mantenimiento esto no requiere mucha atención tampoco requiere mucha agua o sea que como explotación para luego venta es bastante rentable por el bajo mantenimiento que requiere yo tengo uno por ahí ya que los saqué de acá mismo de esta misma mata y vamos a proceder a la siembra nos vemos en el área de de siembra ahora vamos a movilizarnos al punto escogido para la siembra de los guandules vámonos a un área que limpia hace unos días y que tiene suficiente sol porque una de las condiciones para que el fruto se dé es que le de sol esto requiere sol y no nos vamos a ir muy lejos vamos a empezar de ir aquí aquí empezaremos vamos a sembrar las primeras plantas en esta área esto es una pendiente una bajada quizás no se noten el vídeo pero es una bajada vamos a empezar porque vamos a sembrar la primera plantita esto lleva un hoyo no muy profundo yo diría que a flor de tierra para que la plantita no tenga muchos problemas a la hora de brotar incluso si cae en la superficie de la tierra y le cae agua es muy seguro que la semilla germine así de fácil germina esto de hecho tengo algunas plantas aquí en la propiedad que yo no la sembré no la sembré sino que es que ella misma cayeron a tierra le cayó agua y germinaron cuántas semillas bueno pueden ser 3 4 no más de ahí lo más seguro es que germinen todas como pueden ver depositamos 4 y procedemos a tapar eso es todo eso es todo vamos a seguir acá ya hicimos un orificio vamos también a sembrar 4 granitos y procedemos a cerrar no muy profundo como ya dije con algunas tres pulgadas que le demos es más que suficiente hicimos otro orificio por aquí y hacemos lo mismo y el sol está bastante bravo ahí se nos fueron cinco pero no importa uno más uno menos listo listo seguimos hicimos dos orificios más por aquí aquí tenemos uno ahí tenemos cuatro y cerramos y aquí abrimos otro eso es todo el misterio eso es todo el misterio estoy sembrándolo en marzo ya casi entrando la primavera sería más conveniente sembrarlo en primavera el maíz el perdón el guandulio no tiene mucha exigencia el crece en cualquier fecha solamente necesita un pequeño impulso con algo de agua que en esta área es muy común que caiga y él iniciará iniciará el crecimiento si usted tiene la facilidad de echarle agua pues usted le echa agua pero no es que tiene que estar echándole agua constantemente él no es muy exigente y es un fruto que se vende una cosecha que se vende bastante bien en las calles en la cáscara pasan vendiendo los 25 pesos la libra eso serían unos 40 centavos de dólar 45 centavos de dólar la libra eso es todo amigos por ahora este es parte de mi pequeño huerto acá en el campo tenemos aguacate tenemos plátano más aguacate mango aguacate aguacate mango y esta mata única y peculiar a la cual pienso hacerle un video a ella sola porque es la única mata activa que conozco que está pariendo era un fruto que se llama caimito un fruto exótico totalmente pero rico por cierto voy dentro de un rato a comerme unos cuantos es un fruto jugoso extraño totalmente hay otra mata igual que ella pero no pare la única que pare es esta de hecho no conozco ninguna planta en ninguna parte del mundo como esta debe de haberla pero no la conozco le vamos a hacer un video a ella sola esto acá es naranja agria que lo usan para cocinar y bueno ah miren el fruto este es el fruto de la mata de caimito miren lo hay ese ya maduró y cayó ese no se come ya cuando caen porque están muy maduros esto no se come vamos a hacerle un video de un fruto que se pueda comer vamos a a subir dentro de poco porque de verdad que lo merece es una fruta exquisita pues esto es todo amigos voy a seguir sembrando mis guandules y ya ustedes saben cualquier pregunta o cuestionamiento o comentario me lo dejan y yo se los responderé si es posible a la mayor bebedad hasta aquí cambio y fuera iscribete